Cuando en las calles camino y siempre sueño despierto con la realidad Y si te encuentro soñando yo seguiré cantando sin mirar hacia atrás Y si la noche me muestra que siempre está despierta y si me veo contigo de la mano Yo te digo, solo te digo mi amigo que la vida es todo un drama Que no perdona el mañana Pero si seguimos vivos Que nos depara el destino Solo te digo mi pana Y si te encuentro caminando por la calle quiero que sepas que tú eres mi pana Que tú eres mi perro que siempre en la vida hay un drama Y en la vida todo se paga Y si te doy mi llave y si te doy sin reserva sin envidia todo sin esperar nada cambio Sé que ganaré tu amistad, tu hermandad Y si el amor te despierta una mañana de esas Y si me encuentro contigo de la mano yo te digo Solo te digo mi amigo Que la vida es todo un drama Que no perdona el mañana Pero si seguimos vivos Que nos depara el destino Yo te lo digo mi amigo Que la vida es todo un drama Que no perdona el mañana Solo te digo mi amigo Pero si seguimos vivos Que nos depara el destino Que nos depara el destino No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y por la tu hermandad